Lo que pasa es que se queda de la logística, estilo Mercado Libre, en carga de logística, y lo que están diciendo de la empresa es que los que reclaman el gremio de camioneros, que quieren que encuadre dentro de camioneros, están en carga y descarga, se hacen un trabajo que ni salen de la empresa. Están en el gremio de carga, no están arriba de un camión. Los que están arriba de un camión están bien encuadrados. Entonces, en el estilo Moyano, que después te dice, nosotros nunca bloqueamos nada, está cerrado este parque, porque está cerrado virtualmente, hace una semana no puede ser cerrado. Esta es la misma pelea que tuvieron con Galperin, el Mercado Libre. Y Bernardo Fernández, obviamente, que es el presidente, destrozado porque no pueden trabajar, no pueden salir los camiones. ¿Cómo le va, Fernández? ¿Cómo le va? Le pregunto. Fernández, ¿cómo está? Buen día. Carlos Salón, Antonio Baje. Hola, Antonio, buenos días. Gracias por llamarme. Por favor. Te cuento un poquito la situación. Este parque lo reciclamos a partir del 21 de una fábrica abandonada, que estuvo 12 años abandonada. Nosotros somos especialistas en reciclar y en poner en valores las fábricas y damos servicio, damos servicio de poner en valor, damos servicio de poner gente a trabajar, darle servicio de seguridad a todas las empresas que se instalan. El 17 de marzo del 2020 lanzamos este producto al mercado con más de 20 inmobiliarias y en el 19 apareció la pandemia. Estuvimos dos meses cerrados sin procesar nada y luego nos empezaron a aparecer empresas que se reconvertieron o empresas que daban servicio en las pandemias, como los correos, como laboratorios, o fábricas de viandas, fábricas esenciales o empresas esenciales. Y cambiamos el rumbo del producto y nos adaptamos a eso, empezamos a trabajar y hoy tenemos el 50% ya comercializado, nosotros alquilamos estos predios, tenemos 28 empresas instaladas y tenemos 45 clientes en total porque tenemos bauleras, tenemos un montón de rubros metidos ahí adentro, fábricas de milanesas, fábricas de viandas, distribución de alimentos. Debe ir bárbaro, en definitiva, debes estar todos los días trabajando a full, entrando y saliendo. Tenemos más de 500 o 600 vehículos que entran y salen, camionetas, oficinas, personas, más de 350 personas que están trabajando diariamente ahí. Es un lugar donde la transformamos de una fábrica textil, que era la mayor fábrica textil de la zona norte, que era el Collana Collana, que todo el mundo la conocía, y hoy trabajan vecinos, ahí vienen caminando, vienen en bicicleta, o sea, los vecinos mismos, señoras mayores, señores mayores, que pasan y dicen, qué lindo que quedó, qué lindo, yo trabajé 40 años. Entonces eso, nosotros alimentamos a toda la gente de la zona, mejoramos zonas, nosotros generamos polos y mejoramos zonas. Esta empresa tiene un problema con el gremio y yo estoy en desacuerdo en la manera y en la forma con el sindicato. No puede ser que vengan con tanta violencia. Sí, es el estilo Moyano, la verdad que es el estilo de camioneros. Yo no estoy en contra de los sindicatos, debería haber sindicatos, pero deberían trabajar como sindicatos. No mandar una horda de gente violenta. Yo fui la única persona que estoy en contacto con ellos, porque no quiero que nadie del personaje que manejo... ¿Y qué es lo que te reclaman para que vos puedas trabajar? Porque viste que en la Argentina, como no hay justicia, hay gente que determina que vos trabajes o no trabajes. ¿Qué es lo que te reclama Moyano para dejarte trabajar? Que eche a la empresa de Chasqui, o empresas creativas, de entregas creativas del predio. Que lo eche directamente, que no lo deje trabajar. Esta empresa no está trabajando desde hace un semana. Son fuentes de trabajo. ¿Me están pidiendo que sí? Sí, son 50 años. Que a Moyano nunca le importó eso. A Moyano no le importa hacer su negocio con el gremio y punto. No le importa otra cosa. Incluso estos métodos. A mí me gustaría saber y preguntarle hacia el aire, ¿quién le paga a esta gente? O sea, por ahí la gente no sabe quién le paga a esta gente. Hay toda una logística, digo, hay carpas, hay baños químicos. Pero a vos te está haciendo un reclamo alien. ¿Con quién hablas vos? No, a mí no me pueden reclamar nada. No, no, pero ¿con quién? ¿Quién te está pidiendo que te sea una empresa? Yo hablo con el presidente de la compañía, hablo con el abogado de empresas creativas, que están negociando con esta gente. Pero esta gente tampoco tiene márgenes. O sea, esta gente tiene márgenes. O sea, trabaja, tiene 50... Ahora, perdóname, vamos a aclarar un poco las cosas. Vos tenés una empresa dentro del predio, a la que Moyano le está reclamando evidentemente algo, pero para presionar mucho más te cerraron el predio a vos. Claro, cerraron la lente. Ninguna de las empresas en tu predio puede trabajar. No, pero estuvieron 4 o 5 días sin trabajar, sin producir, sin poder entrar. Es más, hoy hay empleados que con la excusa de esto no quieren venir a trabajar. Primero, porque tiene miedo. Segundo, porque le dicen de todo. Tercero, porque tuvimos momentos... Hay videos de una violencia... Bernardo, para entender la problemática, los que suben arriba de los camiones de la empresa Chasqui, la empresa Chasqui es una empresa de logística, los que están arriba de los camiones... No tienen camiones. No tienen camiones. Por eso, pará, por eso digo, los que suben arriba de los camiones, ¿quiénes son los que van a retirar el producto de Chasqui? Porque Chasqui dice, mis empleados solamente trabajan adentro con todo lo que es logística y, digamos, los que acomodan los paquetes que van a enviar. ¿Quiénes son los que van con los camiones? Porque deben reclamarles a esa empresa. Porque Moyano lo que reclama es que los empleados de Chasqui pasen a camioneros. Exactamente. Son empresas contratadas. Bueno, pero ahí está la problemática, entonces. ¿Qué culpa tiene el dueño de la empresa? Igual veo todo esto. ¿Y la policía dónde está? Bueno, te cuento. Tenemos desde el viernes instalado al comisario que debería estar haciendo otras acciones con tres personas más. No puede hacer nada. No puede hacer nada. El fiscal... Están ahí para resguardar, un poco cuidar que no se desmadre la situación. ¿Cómo no puede desalojar? No, la justicia ahí. ¿Quién interviene ahí? ¿Qué fiscal interviene? ¿Qué fiscalía? Alejandro Musso, que está en... Ah, Alejandro Musso. Alejandro, que es una buena persona, nos entendieron. El comisario de Carapachay nos entendieron. Pero ahí está la fiscal que tiene que... Y hoy tenemos una camioneta de infantería dentro del predio, que está 24 horas también. Sí, pero no podemos desalojar. También, yo los entiendo, porque esto es patear el avispero. Vos pateás el avispero y te aparecen 5.000 personas. No, no, está bien, pero no, no. Pero eso no hay que entenderlo. La justicia está para algo. No, no, no hay que entenderlo. La justicia está para que se pueda trabajar, para que no te bloqueen. Después es un problema de la justicia y la policía, cómo se arreglan. Pero si vamos a tener miedo para tirar el avispero, entonces, bueno, lamentablemente te vas a quedar ahí el tiempo que Moira no quiera. Por eso...